Hay una realidad, que es la realidad de la inseguridad, que no está en la agenda de nadie, pero que nos sigue costando carísimo de Anansi, ni te cuento. La violencia que sufrió, los golpes, y fíjate cómo queda inconsciente en el piso. Esto es Merlo en Mariana Costa, estamos trabajando en vivo ahí con Mercedes Mora. Pasan todo con Urbano, Mercedes es choqueante el video realmente, buen día. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Es realmente alarmante esta situación, una mujer que queda internada por una mochila y un celular, porque no llamaba más que eso, cuánto dinero podés llevar encima a las 6 de la mañana camino al trabajo. Esta mujer que hace este camino todos los días para ir a tomar un colectivo, la verdad es que es una zona de muy poco tránsito, ahora la vamos a recorrer, de muy pocas casas también a la vista, y para llegar a un colectivo tenés que caminar por lo menos 300, 400 metros. Estaba lloviendo, todavía no había amanecido por completo, estaba sola, y lo único que tenía en mano para defenderse era un paraguas nada más. Este delincuente que se sube a la vereda, que la persigue, por lo que vemos, Carlos, ella apura un poco el paso, fíjate, venía por acá, también entiendo, protegiéndose un poco de la lluvia, porque es la parte donde hay árboles. Cuando ella siente esa moto detrás de ella, acelera un poco el paso, como para poder escapar, pero la intercepta exactamente en este mismo lugar donde forcejea, donde ella intenta pegarle con su paraguas y termina escapando hacia la calle. Este delincuente, Carlos, es lo que decimos a veces, ¿por qué no se fue? ¿Por qué no siguió camino? ¿Por qué esta mujer ya había gritado? ¿Algún vecino se iba a despertar? No, completamente todo lo contrario. Dejó la moto, se bajó hasta la calle y termina la muela a palos, porque es así. La verdad es que es lo que hace. Le da piñas, patadas, la deja inconsciente, hasta que un vecino que escuchó la situación pudo levantarla del piso y llamar a una ambulancia. Yo sabés que me quedo pensando en qué acción puede tomar una persona que sale, vos lo relatabas muy bien, temprano de su casa para ir al trabajo. Encima tenés que salir de tu casa, ir hasta la parada de colectivo, que en el medio no te pase nada, porque antes era de noche el tema. Ahora es a las 6 de la mañana. ¿Qué hace un tipo a las 6 de la mañana en moto buscando a alguien que esté sola en la calle para atacarle y robarle? Y es cierto, la cartera con el teléfono, ¿cuánto puede tener una persona en la billetera? ¿Cuánto puede llevar? ¿1.000 pesos? ¿2.000 pesos como mucho? Hoy, ¿cuánto puede llevar la persona en la billetera? Nada, si la gente no llega ni a fin de mes. ¿Cuánta plata puede tener en la billetera? Ahora, a esta mujer ahora casi le cuesta la vida este ataque, porque está internada, porque hoy la van a operar, porque se llevó el susto de su vida, porque quedó inconsciente tirada abajo de la lluvia en la calle. Decir que algún vecino salió, la asistió, pero digo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer desde el Estado? La verdad es que hoy no están haciendo nada, esa es la realidad con la inseguridad, no están haciendo absolutamente nada. Ya volvemos, Mercedes, gracias.